Ya se acabaron las reglas, nada más, que le podía saber ya, ahora se expresa como de ser, porque yo la no sé, como seré, es la verdad. Vivo, vivo, abierto a vivir, vivo más que tú pensabas, que era la sangre, que sería María, una mujer, abierto de ella. Quieres salir, cuando la sueño se siente feliz, porque tú siempre criticabas, y me ves, y fumas, y voy a decir, yo la quiero con su mala novia. Quieres salir, cuando la sueño se siente feliz, porque yo la quiero con su mala novia. Si tú eres la que mandas hasta llegar a mi cama y perderte todo Este amor va a ser todo a tu manera Y que todo es porque es paz Seré siendo la más buena de todas I'm coming for forever I'm coming for forever Whatever, whatever you want It could be cast your soul Just as long as it's with me Can you see that there's one section Si te de, tope de, tope de, tope de It's in the heart of the door And they're a soul It's in the heart